Ya están gozando y disfrutando de este programa, como siempre gracias a toda la gente que hoy afortunadamente están llegando y vemos a la gente de la barri carrera, se baila buena música y hoy la verdad nos sentimos felices para la chila de Santa Bárbara, para Danielito y la banda de la alcancía para sonidos de distribuible, para Paririta de la noche, que ya nos acompaña para sonideros de ex que ya nos acompaña para mi compadre, el mamá son disco de señas desde el cuadro de Tepito para la banda de Toluca, las de ellas tienen, para los Achitos 13, para los Vajitas 13 y la pequeña Mine que ya están gozando sabroso, en esta ocasión le mandamos un saludo súper especial Bienvenido, estás escuchando sonideros.net, Gabina Caja Pesa Hoy nos acompaña Laura, la verdad es a la Laura desde la curva del diablo desde Catipic, para Cris y Armin, la banda que nos acompaña, gracias ayer nos vemos en el Peñol, ayer en el Cosmos 2000, ayer nos vemos el 15, viernes 15 de marzo 20 años de vida de Rony Bex, ayer nos vemos en la Catedral de la Salta, ayer nos vemos en el majestuoso Cosmos 2000 Allá estará la presencia de Rony Bex, la cuna, arriba el 66, sonido eco, sonido mamarruta, sonido camarón, sonido súper especial Vámonos, es hora de presentar la música que hoy queremos dedicarle la primera guaracha, esos temas maravillosos que le vamos a dedicar para todo el barrio de la Rosa, donde quiera que hoy se acompañe, nos acompañan donde se baila y se goza, de parte del Rana, desde la presa, un saludo súper esencial para mi canalito Almito, para su señora, que ya está gozando sabroso, para toda la banda, para toda esta gente de Iztapalapa hoy viene el guaruna, sí, ahí está el guaruna, un saludo esencial, para Palle, toda la organización del Ciencias para mi canalito Almito, en mi caso de Azcapotzalco, para toda la banda, para la señora Jackie, que ya está gozando sabroso Seremos la primera guaracha, que le vamos a brindar a la gente que hoy, afortunadamente, está bailando sabroso y dedicándole nuestra música a toda la gente que hoy, está aquí en el garrabal de la organización Machis Martín Carrera, ¡vamos a bailar! Vamos a dedicar este tema, esa guarachita sabrosa, de la música más grande de Cuba ¡No digas eso! Para la boleta de Tecamachalco, para Malena, que está cumpliendo estos ritos al sabor y sofía, esta noche, toda la banda de la partona, esa brasa, para el baterista, para la gripa del troquetao y con Rony Pinsa con el sabor, no dejado para allá, no se acompaña a la esencia del sabor Esa noche nos acompaña la organización Matarcer, la presa de Aragón, toda la banda que nos acompaña Así se ven los señores, la presa de Aragón, la abuelita de Aragón, que le va a dar la suerte a mí ¡No digas eso! ¡Ese tema se lo dejamos a la música! ¡No digas eso! 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 Acaba de dedicarme a Rodríguez Xochimilco. ¡Échale eso! ¿Cómo dice? Para el sonido Matijemé. Los grandes cuadrados en el cuarto. Y el secreto y el negro. Para el sonido Junior. ¡Échale eso! Porque eres un cabrón y un sonado para... ¡Vamos, vamos! Dijo, padre Christian. Hoy con el rey del Jorvi. ¡Vamos, vamos! ¡Échale el piano, maestro! Estamos iniciando con la música más famosa. La música más grande de Cuba. ¡El piano! ¡El piano, el piano, maestro! Para el bajo y la mano de la zaguada rosa. Le apresenta el descontrol y vienes. ¡Que se tepan! Marianita de la noche, un sonado. ¡Tú el piano, tú el piano! Hoy nos acompaña con el Jorvi, el motor. ¡A mí, a mí, a mí! ¡Y suelta! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Estamos bailando sabroso! ¡Esta noche! ¡Qué saluda! ¡A mí, ay! ¡Saludos a la ciudad de Bechichos! ¡A las balas de la Leal! ¡A las reyes de la S.P. ¡Y grisos de bella de los rayos! ¡Los manos de corazón! ¡A! ¡Tú es muy feliz! ¡A las granas de la cabra! ¡El hijo de Barry! ¡A las balas del mose! ¡De la becha! ¡La organización Sonsamente! ¡Oye, para daros un saludo! ¡Échale, Bikus! ¡Échale, Bikus! ¡Échale, piano, maestro! Échale piano, picos No le hace que te enoje Que se enoje tres cosas Alunos esenciales para hacerse de tumba Organización casita Súbele, papá Para las famosas unidas a la tumba A buen aprecio Para sabor al tigerno La villa perdí carrera Viene para dar un saludo a ustedes Échale sabor, échale sabor Llegó a mi niña Llegó a mi niña a la Muriel Organización bandana La gente de San Pedro Martí Reina Humo Muriel y Sonorámico Coincón Role, me hizo átale pues Pocé los piano, pocé los piano De la mala y el nido La letra, la muerte Eso que se vaya son notas de ser Échale sabor Para el chiquiparco La organización osuda Por los rapas y ya Esa noche nos acompaña Los menos del barrio San Danero, Toño de Vallejo Échale sabor Dice No digas eso Qué bonito baila la gente Para no excluir el mandón Échale sabor Échale control La de esos danches El famoso Vale, lo repito Para mi caray no lo que Llegó la chica para mí Para el famoso Para la vecina de las ruedas Para la Esta noche Para la Jeli Paola Saludos a la Gabi El gilse de Chicho de Rosa Para mi banda del depito Ándale Gabi El gilse de Chicho de Rosa La de esos danches La de esos danches La de esos danches El piano, el piano El piano Qué bonita guaracha Qué bonita guaracha Dice Soy feliz Déjame vivir Déjame vivir Empezamos bailando sabroso Para el famoso bombo Y para el gargantos Vamos a la otra súper Esencial La hueva de Santa Bárbara Bendita La Vida La Vida El Puchi Señoras y señores El más grande De los braves En México de compadre Panchito hoy y siempre de por vida salud para Diego Caribe a su juicio a su juicio a su juicio a su saludo para toda la banda a su amigo Caribe a su papi su papi para el comer y el caballo los borrerojos de Santa Mañata la música con huaracha para la banda que hoy está gozando sabroso disfrutando de la música que hoy queremos y deseamos que la gente se vaya bien bailada bien disfrutada con nuestros temas son las melodías sonideros.net apoyo total al movimiento sonidero